Una vez hayamos iniciado sesión con nuestra cuenta, accederemos al panel de edición de Geniali y desde aquí seleccionaremos la opción de presentación. En este momento nos aparecerá una nueva pantalla con un montón de presentaciones ya creadas con plantillas predeterminadas que nosotros mismos podremos editar y adaptar a nuestra presentación. Debemos tener en cuenta que las plantillas que tienen una estrella a la derecha son para cuentas premium, es decir, para planes de pago, pero disponemos de bastantes plantillas para los planes gratuitos, como en nuestro caso. Podemos previsualizar cualquiera de las plantillas con tan solo hacer clic sobre la que queremos ver, pasando con los tiradores por cada una de las páginas que la componen. No tendremos por qué utilizarlas todas o incluso podemos añadir alguna página extra si nuestra presentación así lo precisara. Una vez nos decidamos por alguna, la seleccionaremos y clicaremos sobre la opción usar esta plantilla. A continuación nos aparecerá una ventana desde la cual podremos seleccionar las páginas con las que queremos empezar a crear nuestra presentación. Podremos escoger solo algunas o por el contrario seleccionarlas todas. Yo por ejemplo voy a seleccionar todas las páginas y clicaremos sobre el botón añadir. Se nos abrirá directamente la pantalla de edición de Geniali que como veremos es muy sencilla e intuitiva. En el centro de la pantalla nos aparecerá en este caso la primera página de nuestra presentación, la cual podemos ir editando directamente a través de esta misma ventana. Vamos a comenzar a editar nuestra página de portada de la presentación. Para ello será tan fácil como ir seleccionando los objetos y recursos que aparecen en ella. Para ello, por ejemplo, vamos a comenzar con los elementos de texto. Desde la barra de herramienta superior podremos editar y configurar diferentes aspectos de los elementos textuales. Por ejemplo, la fuente, el tamaño, el color, la sombra, la alineación, etc. Por otro lado, la página también está compuesta por otras imágenes e iconos que podremos ir modificando directamente desde aquí. Si observamos, al seleccionar cualquier elemento de la composición, aparecen dos pequeños iconos en la parte superior. El del color morado, en la parte derecha, nos permitirá crear efectos de entrada y salida del propio elemento. Si lo seleccionamos, nos aparecerá a la derecha su panel de configuración. Desde aquí estableceremos el modo en que queremos que el elemento aparezca y desaparezca, su dirección, e incluso podremos añadirle algún efecto. El otro icono que aparece al lado izquierdo, una especie de mano haciendo clic, nos servirá para crear interactividad con el elemento seleccionado. Añadir campos en donde se previsualizarán a modo de una etiqueta emergente o una ventana emergente, dirigir hacia otra página de la presentación, e incluso añadir enlaces en una nueva pestaña. En el caso de los elementos como iconos e imágenes, además de estos, nos aparecerá también la opción de reemplazar, la cual nos permitirá sustituir dicho icono o elemento por otro que tengamos ubicado, por ejemplo, en nuestro PC o dispositivo. Podemos ir viendo una previsualización de lo que llevamos realizado clicando sobre el ojito de previsualizar. Ponemos un nombre a nuestra presentación, y pulsamos en guardar. Y con esto ya podemos ver lo que hemos modificado. Para continuar editando nuestra presentación, cerramos la ventana y continuamos la edición. Una vez tengamos finalizada la página de nuestra presentación, pasaremos a la siguiente. Desde la opción Página, podremos seleccionar cualquier otra. Podemos modificar el orden de la diapositiva con solo arrastrar y soltar, además de eliminar la que no nos encaje en nuestra presentación, clicando sobre la papelera que aparece cuando situamos el cursor sobre cualquiera de ellas. En este caso, por ejemplo, voy a editar la página 7 de mi composición. En primer lugar, voy a editar el título. Y a continuación, los bloques de texto. En este caso, voy a cambiar las imágenes que aparecen predefinidas por otras en consonancia con el contenido textual que he completado. Para ello, clicaremos sobre cada una de ellas y seleccionaremos Reemplazar. Y se sustituirá la imagen anterior por la nuestra en este caso. Haré lo mismo con el resto de imagen. Y además, en este caso, también vamos a configurar el modo en que estas imágenes van a aparecer en nuestra presentación. Seleccionamos para ello la imagen y clicamos sobre este icono. En este caso, por ejemplo, vamos a crearle un efecto zoom a cada una de las imágenes. Y para visualizar el cambio, podemos previsualizarlo con el icono del ojito derecho de la parte superior. Por otro lado, también disponemos de otra serie de herramientas para la edición de nuestra presentación. Son las herramientas ubicadas en el panel de la zona izquierda de la pantalla. Para saber más sobre cada una de ellas, podéis visualizar el vídeo Cómo crear infografías con Geniali, ubicado en OppoTV. La siguiente diapositiva que vamos a editar, la vamos a hacer ayudándonos de esta herramienta. Modificaremos el título y el cuerpo de texto. Y modificaremos, en este caso, por ejemplo, su alineación o su tamaño. Y en este caso, voy a eliminar la imagen predeterminada que me ofrece esta presentación y voy a utilizar alguna imagen de recurso de las que me ofrece Geniali. Por ejemplo, esta con fondo transparente a la que voy a añadir otra imagen de recurso. En este caso, de GIFI, un banco de imágenes gratuito en el que puedo utilizar el buscador y así encontrar recursos adaptados a nuestro contenido. Además, en este slide vamos a añadir algunos elementos interactivos a la composición. Por ejemplo, insertaremos un botón de alerta dentro de esta imagen para que al clicar sobre él aparezca una pequeña pestaña con información breve. Para ello, seleccionaremos el botón, lo ubicaremos en la composición y clicamos sobre el botón de interactividad. Elegiremos, en este caso, la opción etiqueta. Insertamos el texto y clicamos en guardar. Si previsualizamos, veremos los cambios que acabamos de realizar con esta configuración. También podemos editar la manera en que este botón interactivo aparezca. En este caso, por ejemplo, voy a añadirle el efecto de enfocar. De nuevo, lo seleccionaremos y le añadiremos un efecto de enfoque con el icono que aparece en la parte derecha del recurso. Podemos hacer lo mismo con la opción de info que aparece por defecto en esta página. De esta manera, podríamos seguir editando cada una de las páginas de nuestra presentación utilizando estos recursos que nos ofrece la versión gratuita de Genial. Podemos insertar audios, enlazar vídeos, cambiar el fondo de la presentación, insertar gráficos, mapas, escenarios, ilustraciones y otros recursos. Si observamos en la vista de páginas, podemos comprobar que aparece un icono de color morado o azul junto con cada miniatura, con una especie de varita mágica. A través de este, podremos configurar la transición de cada una de las páginas de nuestra presentación. Si clicamos sobre él, nos aparecerá a la derecha una ventana desde la que podremos definir el estilo de transición que deseemos. Podemos aplicarlo solo a una página o por el contrario a todas las páginas de la presentación. Una vez demos por finalizada la elaboración de nuestra presentación, seleccionaremos Listo. A continuación, Geniali te notificará que te proporcionará una URL pública con tu presentación. Podrás añadir un título y una del Christmas. Además, si activas la opción Reutilizable, permitirás que tu composición pueda ser compartida y reutilizada por otro usuario de la comunidad. Clicamos en Listo y a continuación, podrás por un lado abrir tu presentación en pantalla completa para visualizarla mejor y por otro se te generará el enlace público que podrás copiar y compartir en cualquiera de tus diferentes plataformas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!